Sonido, iluminación, lo mejor para tus fiestas se llama Tuvo Musical, Raico Rodríguez y Priscila Amador Amor está lloviendo anunciando un ciclón, es el día perfecto Amenizamos todo tipo de eventos, sonido, iluminación, técnico de sonido En una caña, la caña, la caña Contáctanos al teléfono 657-078-862 o al teléfono 620-730-511 Cueco abiertes Tus mejores eventos con Raico Rodríguez y Priscila Armador Y tú, que no vas a perder ¡Sabor!